Quedó boca arriba, con su cuerpo encima Grita y desafina, se mueve tan fina Se mueve pa' mí, dejo de sufrir Cuando ella se va, no puedo dormir Baby no lo entiendo, cómo está moviendo Movimiento mata, situación me caza Baby no lo entiendo, cómo está moviendo Movimiento mata, situación me caza Si todo hará va bien, y si no dejamos ser Que se caiga el sosten, y no dejamos ver Soy adicto a tu piel, baby lo único que puedo ser es fiel Cada beso que te doy te hará hacer ver Que como yo nadie te hará tan bien Quedó boca arriba, con su cuerpo encima Grita y desafina, se mueve tan fina Se mueve pa' mí, dejo de sufrir Cuando ella se va, no puedo dormir Baby no lo entiendo, cómo está moviendo Movimiento mata, situación me caza Baby no lo entiendo, cómo está moviendo Movimiento mata, situación me caza Me pasa, y eso me encanta Que el tiempo pase, si todo nos pasa Son muchas las cosas que yo quiero hacerte Esta es mi mami, no te miento, vente Ver tus movimientos mal te dan la mente Todo lo que hago es pa' no perderte Quédate, eh, 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 que la noche lara no me deje sola Y nena, solo quédate, eh, 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 que la noche lara no me deje sola, mamá Quedó boca arriba, con su cuerpo encima Grita y desafina, se mueve tan fina Se mueve pa' mí, dejo de sufrir Cuando ella se va, no puedo dormir Baby no lo entiendo, qué me estás haciendo Tus besos me matan, tu cuerpo me caza Baby no lo entiendo, qué me estás haciendo Tus besos me matan, tu cuerpo me caza 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 Tus besos me matan, tu cuerpo me caza